hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día aprenderemos cómo activar la navegación privada en safari esto es de iphone ios 17 para esto lo primero que haremos es irnos a nuestra aplicación de safari ingresaremos normalmente y una vez que estemos aquí en nuestra pestaña lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte inferior derecha y aquí nos va a salir esto luego nos iremos a esta parte central y aquí nos va a salir varias opciones entre esas navegación privada y cuatro pestañas daremos en navegación privada esto nos va a llevar automáticamente a la navegación privada ahora si queremos activar el face it y para abrir esta navegación es muy fácil nos iremos a nuestras configuraciones una vez estando aquí iremos hasta donde dice safari y aquí nos iremos hasta donde dice privacidad y seguridad y vamos a activar solicitar face it y para desbloquear la navegación privada y lo activaremos y listo nos devolveremos a safari y como pueden ver ahora pide mi registro de face it y vamos a intentarlo otra vez de nuevo volvamos a devolver a navegación normal ahora vamos a devolvernos a navegación privada y aquí me están pidiendo mi face it y listo amigos si te gustó este vídeo te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo